Ya estamos de vuelta con el Tron Breaker. Vamos a continuar. ¿Recordáis más o menos dónde nos quedamos? Genial, porque yo no. A ver, acude al rescate de... Drabo... Grado. A ver, estábamos... Cierto que podía pagar a los exploradores para conseguir aquí más cosillas. A ver, nos tenemos que dirigir... ¿Esto qué es? Una batalla. Fotín. Tenemos que ir aquí. Tenemos que ir... Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Y por lo tanto yo, obviamente, en lugar de ir hacia arriba, he ido hacia abajo. Vale, pues voy a pasar por aquí abajo. A ver qué es la batalla esta. Si es la batalla de los sumergidos, no la haré. Pero parece que por aquí hay algo más que podemos recoger. Uy, ¿esto? Ahí está. Aumento de la moral. Ah, una batalla contra el Nidfugardianos. Bueno. A ver si la puedo hacer. Fight. Forrajeadores. Unidades de abastecimiento seguían al grueso ejército nidfugardiano. Vaciaban graneros, robaban caballos y saqueaban objetos de valor. Aunque fracturar estas unidades no era vital, no las ignoraríamos. Vale. Batalla estándar. Hacía tiempo que no teníamos una batalla estándar. Sin récords especiales. A ver. Leal, leal, tal. Vale, va. Tiraremos con esto de momento. Ahora, el número de cartas de esta hilera. Vale. Pues voy a empezar con... ¿Dónde estaba el...? Ahí está. Aunque intentes ganártelos a todos, no podrás. Sí. Vale, está la potencia. ¿Pero cuál? Vale, voy a... No, necesito... Estos no tienen el factor leal. Ahora en la siguiente voy a sacar el arma de estero. ¡Esta! ¡Esta! ¡Ja, ja! ¡Nil, Android! Sí, yo también pensé que igual debería haberla jugado Cuando tenía más unidades Aún no tengo ninguna unidad en el cementerio O sea que no tiene sentido utilizar la médica de campo Venga, yo voy a potecer a ti A ver, la cosa está poniendo tensa A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos a darle a este Calla, o nos oirá el comisario Vale Ah, como dios estos De verdad me voy a obligar a jugar en todas las cartas Ah, venga, ¿en serio? Claro, ¿por qué no? Su majestad sabe lo que hace Claro, sí, venga Ah, tengo que jugar la carta, si o sí Bueno, pues venga Dime que es una broma Este año tendremos una cosecha de cabezas de los oscuros Pues venga, la primera la he ganado Empiezo con una carta menos Vale, el cementerio, tal Voy a cambiar Voy a cambiar esta Voy a cambiar Bueno Me valdrá esta De ánimo voy bien Pero estas botas me están matando Ah, estos son resistentes Genial, otra vez Va a estar bufeando todo el rato ¿Qué quieres de mí? Con esa chaqueta sudarás como un cerdo Bueno La armadura no nos salvará Vale Pues todo depende de lo que saque ahora Venga, ahí me sacan esa Otra vez al frente de bala ¿Qué va? Pues que me ha cedido el turno Cuando en el siguiente puedo darle La orden Que además puedo jugar a Mebe Debería haber jugado primero a este, ¿no? Y sigue teniendo una carta además Resistencia Una copia de cada unidad adyacente De tu braja Vale, iremos con eso Esta vez puede ser listo Que voy a empezar por el tambor hilero Obviamente también lo voy a bufear No sea que me lo mate ¿Tú qué tenías? Vale Le doy la orden No sé, vamos a pegarle a este mismo No, a ti no A ti Y lo que haré ahora será jugar Al conde Caldwell Aquí en medio Porque debería tener Una más de estas Y una más de estas Bueno, pues no No tengo ni una Bueno, pues a bufear Bueno, por los pelos, ¿no? Pero parece Parece Que he ganado la batalla Ahí está Bueno, a ver Que conseguimos sacarte por aquí El duque Art Ev Dagui Gran canciller y comandante Blablabla La captura de Drago Grado Es prioritaria Toma la ciudad En los primeros días de la guerra Nosotros tenemos una ventaja En las negociaciones No representa amenaza alguna Vale, pues en principio Viene a ser Más o menos esto Hemos derrotado A este grupito Vamos a ver Qué es lo que hay por aquí Más madera Vale Y ahora con esto Ahora aquí Le puedo dar aquí Y tenemos por aquí Un botín Y un cofre dorado Vamos a ir a por ese cofre dorado ¿No? Debe estar yendo un pollo Oveja Ajá Cofre dorado ¿Cómo hemos conseguido? Jauría Barrendero Ah no Barrenero Barrenero Una especie de bombas caseras ¿No? Una carta que se puede usar En el juego de cartas Multijugador Buen Pues me la quedo Vale Y en un principio Con esto ya tenemos Veamos Veamos Y parece que por aquí Hay algún botín Ah vale Las cajas estas Vale pues Parece que esta zona Ya más o menos La tenemos despejada Vamos a volver Ahí está Y vamos a empezar a ir Hacia arriba Por fin Al otear el horizonte La reina Vistó estandartes Deliria Ondeando al viento Ya era hora Dijo la reina Sonriendo Mebe decidió hablar Con el comandante Un tal varonet Eldar Era la primera vez Que coincidían Y la reina Quedó muy impresionada Con el joven Pero en lugar de preguntar A Eldar Por los movimientos De las tropas enemigas Reinar Llevó la conversación Por derroteros En apariencia Irrelevantes ¿Cómo está vuestro padre? Si me permitís la pregunta Con buena salud Espero Sí Aunque aún está Recuperándose del golpe Que sufrió cazando El invierno pasado Pero no se queja Le diré que preguntasteis Por él Molesta por la naturaleza De la conversación Me vetiró De las riendas De su caballo Y avanzó al trote Una vez Eldar Y sus hombres Quedaron atrás Llevó aparte a Reinar Aparte Reinar no es momento Para chismorreos Estamos en guerra Sí Y en tiempos de guerra No se puede confiar Figamente Majestad Ni siquiera En el buen nombre De alguien Ve al grano Reinar El padre de Eldar Murió el mes pasado Su hijo Supongo Lo habría sabido Ah O sea que a lo mejor Es un traidor Pero eso significa Que El muy bastardo Un acento impecable Eso sí No es nada excepcional Los espías Nilfgaardianos Siempre han estado Muy bien preparados Dime ¿Cómo lo has sabido? No lleva luto En su armadura Si no fuera por eso Diría que nunca Lo habría averiguado ¿Cuáles son vuestras órdenes Alteza? ¿Observar a esos Nilfgaardianos Enmascarados? Ah que en realidad No es que sea un traidor Es que directamente Ni siquiera son de verdad Reúne una partida Que sigan a nuestros nuevos aliados Que los observen Sin ser vistos Como deseéis Alteza Los exploradores de Reinar Hicieron lo que se les ordenó Observar a los falsos soldados De Liria Sin ser vistos Poco después Regresó uno de ellos Con noticias De que los falsos Lirios Se dirigían Al parecer Hacia Raspurgo Un castillo A varias leguas De distancia al norte Rasburgo Al norte Bueno Lo suyo sería Meterse por aquí ¿Fue esto? No parece que le pueda dar Algo de dinero Para ayudarla Esto de aquí Bien A ver Esto que tengo aquí El martillito Que es lo que puedo conseguir No, esto es lo de la brasa Aquí tampoco hay ninguna novedad ¿Te permite crear? Buah Pero es que me tengo que gastar Todos los recursos Prácticamente No, no Ya aprendimos la lección Al principio del juego Siempre dejarse Recursos extra Por si acaso ¿Listos de aquí? Los falsos soldados De Liria Se aproximaron Al castillo De Raspurgo Pretendían Convencer A los defensores Para que abrieran Las puertas Mientras negociaban Con el comandante En las almenas Los demás Infiltrados Aguardaban Agazapados Tras las murallas Esperando la señal Para salir A la carrera Es hora De que el varonete Eldar Se reúna Con su falso padre Murmuró La reina Seguidme Batalla ¿Normal O Batalla corta? Solo dura una ronda Vale Pues vamos allá Tenemos que darlo todo Ya de buen principio Ronda 3 Empate A ver, a ver A ver Voy a quitar esta y esta Porque no tenemos unidades muertas Esta también fuera Clinge todas Las unidades de una fila enemiga Un daño igual a la armadura De esta unidad Y luego pierde toda la armadura Obtiene uno Cada vez que aparece una carta En esta fila Vale Sí Este voy a quitar uno Ahí está, perfecto Este me lo quedo Ajá Este lo voy a cambiar Por otro Invoca Ahí, perfecto Esto nos debería ser La transformación ¡Venga! ¿En serio? O sea ¿Me estás diciendo que empezamos la ronda Con el enemigo Con 27 puntos Y además Con una unidad Que les va potenciando A cada turno? Uff Empezamos fuerte Vaya, hombre Es que el problema es que Incluso si los quiero atacar 8 de armadura es mucho Lo primero que podría intentar Es pegarle a uno de estos Que no va a poder recuperarse Pero es que lo van a compensar Enseguida Pero claro Si paso Muy probablemente Me vayan Atacando a este Bueno Pero es que Ya le doy Que pase lo que tenga que pasar Voy a sacar a este Ojeamos Claro No tengo la orden No tenía ya por aquí No, no tengo ninguna carta Para rehacer el orden Vaya, hombre Y esto es Porribia Porribia Eh, hombre ¿En serio? ¿Qué, qué, qué? Si no hay ninguna Quita esto Si no hay ninguna unidad Marcada Marca al enemigo inferior Pues vaya Dame un objetivo Dame un objetivo Ahora lo que quiero hacer Es utilizar el cuerno Lirio Para liquidar A este de aquí Y que ya no puedan Seguir buffiándose Y quitar la armadura También a estos dos No, lo voy a guardar Para el final Mejor Este año Tendremos una cosecha De cabezas De los oscuros Voy a utilizar el conde Para ponerlo aquí en medio Sacaré otro guadañero Y otro arbalestero Tranquilo, tiberio Arbalestero A la orden Ahí, liquidado De ánimo voy bien Pero estas botas Me están matando Ahí, buceo Y aún así estoy viendo Que tiene más cartas Vale, ahora ya si en el siguiente torno Toca el cuerno al lirio Otra vez al frente de batalla Es que me da un asco Eso de que me roben unidades Calla O nos oiré el comisario Ya está Más que eso no me deja hacer A pesar de que puedo tener Más turnos Con la habilidad de Mebe Ya está Disciplina Eso es lo que les falta A los vuestros Sí ¿En serio un empate? Me tomas el pelo Kare Como es empate Pierdo yo Vaya morro Vamos a volver a intentarlo Nos han visto Seguen a tu vean A ver Vamos a tener que empezar Con la barrera de carros La cual voy ya a bufear desde el principio Luego voy a sacar El carro de guerra Aunque intentes Volártelos a todos No podrás Vale Y ahora sería Juego este Una y otra Y otra vez No es mucho Pero Tengo que ir pegando Que si no No conseguiría quitar Los estudios Vale Y ahora Saco este Aquí Ahí está Saco otra vez Pongo aquí Arbalestero Vale Ahora lo que necesito Es sacar Otro Arbalestero Pero lo voy a poner Aquí Luego voy a sacar Al fonde Lo voy a poner también Aquí en medio La armadura No lo salvará Vale Con eso ya no se pueden bufear más Vale Lo coloco aquí Ahí está Fuera Y otro más Que iría Aquí Y ahora hago esto Vale Vale El siguiente turno Me va a quitar uno de estos dos Frente de batalla Este año Tendremos una cosecha De cabezas De los oscuros Ahí está Vale Voy a utilizar El tónico Y este Y este me voy a esperar A que saque otra unidad Para quitar otros dos más Como mínimo Tal y como va la cosa Ahora No debería Volver a quedar en empate Y ahí va la última 165 Como 109 No tienes narices De empatarte O sea Es imposible Que me saques la diferencia El castillo es seguro Pero mal Los nilfgardianos se encontraban en un aprieto Cuando desde las murallas del castillo llovió aceite hirviendo y pez Trataron de replegarse Pero los alabarderos de Mebe les cortaron el paso Al final de la contienda Mebe salió victoriosa El líder de la guarnición se arrodilló junto al espía nilfgardiano que fingía ser Eldar Y negó incrédulo Me Me llamó por mi nombre Conocí a todas nuestras consignas Si no fuera por vos, Alteza No quiero ni pensarlo Que esto nos sirva de lección A todos No confiéis en nadie Ni en un alma Cuando desde las murallas del castillo llovió aceite hirviendo y pez Yo cuando he leído esto he pensado Estaban haciendo fish and chips Sin duda Pese a la victoria Los lirios dejaron Rasburgo de mal ánimo Ahora sabían que los espías nilfgardianos Suponían una amenaza igual que sus jinetes O el fuego de sus máquinas de guerra Bueno, me voy a quedar con los despojos de la guerra Ya les intentaremos dar buen uso, ¿no? Anda, mira tú que majo Vale, ahora Ahora Sí que Puedo mejorarme el taller Oh, ¿puedo mejorarme también la tienda? Aumenta el número de valorios Que puede equipar Me ve a tres Mil quinientos y quinientos Eso me deja Con quinientos de oro Y otros quinientos de madera Y si mejoro este Este por algún motivo Aún no lo puedo sacar Este no lo voy a cambiar Con este me quedaría Aún mil de oro Y doscientos Tanto De madera Mmm Esos serían los avalorios Creo que mejor Me voy a hacer el taller Seguro teniendo sobrantes No demasiado Pero un poco Uy, ¿eso? ¿Por qué me sigue saliendo? Ah, claro, seguramente tengo que salir, ¿no? Ah, claro, porque ahora puedo Crearme estas cartas Espía, restricción, despliegue Establece como poder de cada unidad La media de poder de todas las unidades Y luego se destruye No, me quedaría Con muy poca madera De pronto me voy a conformar Con esto Veamos el mapa Veo que aquí hay un punto de interés Pero aquí hay alguna cosilla para coger Vamos a echar un vistazo ¿Qué demonios pasa? Una bruja de agua ¿Por qué no ha salido Vilema al encuentro del enemigo Para ayudar a las ciudades asediadas? No sabría decir, Alteza No hemos recibido mensajes del príncipe ¡Maldita sea! Parece que estoy luchando yo sola Contra las hordas de oscuros Pues quizás sea el caso Así que cuidadito Estad alerta, mi señora He oído estruendo de caballos en el camino Y gritos en lengua extranjera ¿Por qué será? Vamos, ¿qué situación se os ocurre? ¿Qué puede dar esto? Ahí está Se morfiza solo esto de los exploradores ¿Eh? Vais a una zona bastante despejada Le dais y Ya tenéis aquí un montón de cosillas para recoger Incluso de la otra zona Bueno chicos, lo vamos a dejar aquí Abajo en los comentarios Que os va apareciendo la historia ¿Vale? Y veamos a ver que tal se va desempeñando La reina Nos vemos en el próximo vídeo Encadenados a mi canal